Hace 20 días, más o menos, estaba un elemento parecido a este, era de moda, y una chica, modelo, muy guapa, no quiero decir con modelo tonta, por supuesto, digo muy guapa, para que ponedos en contexto, pues yo dije, ¿alguien me rebate esta idea? Ella dijo que sí, consecuencia, bueno, perfecto, has caído en la trapa, fijo, como yo esperaba que alguno de vosotros cayera, ¿vale? Dije, coge un papel, un boli, planta tus 5 o 6 palabras que, pues lo que son tu idea o el negocio que quieres desarrollar, recorda, idea aquí, negocio, proyecto, aquí, no es lo mismo, ¿vale? Y dijo, perfecto, pongo ahí las 6 palabras que quieres desarrollar. Y digo, ahora levántate, una sala de 150 personas, digo, levántate, intenta vender ese papel con esas 5 palabras a alguna de las personas que tienes en la sala. Ella se levanta, digo, pero no la intenta vender ni por 100, ni 200, ni miles, ni millones. Digo, lo único que tienes que hacer es intercambiar ese papel con esas 5 palabras por una cerveza o por un café. Bien, pues nunca hagáis este tipo de ejemplos con una modelo. ¿Por qué? Porque según se levantó, 10 personas quisieron comprarle la idea solo para tomarse un café con ella, ¿vale?